Todos los tenemos que citar y a Montesinos también hay que tomarle su declaración para que diga qué temas se estaban tratando, 14 veces. Ahora, digamos, hay personajes que se repiten en ese aspecto. Sí, Carlos, ¿cómo están? Muy buenos días. Las declaraciones del congresista Yoni Lescano, integrante de la Comisión López Meneses, se está refiriendo a las reuniones que tuvo el socio de Omar Chejadej con Arimir Montesinos. El señor Salazar para ver el asunto de Andahuas, y ahora están involucrados en otros de estos temas de uso ilegal de inmuebles. Hay que ir armando, digamos, el escenario para hacer la investigación y llegar a las conclusiones. Pero son hechos graves que nosotros tenemos que ir despejando por la salud del país, por la democracia. A mí no me cabe ninguna duda que todavía hay mafias enquistadas en el Estado y seguramente personajes de diversos órdenes políticos, de diversas tiendas políticas. Y al Estado hay que librarlo al Perú de esas mafias. Hay que ver también qué se hacía en ese inmueble de López Meneses. Hay que indagar qué se hacía y quién está involucrado. También es otra tarea, pero yo creo que lo fundamental de la Comisión es extirpar las mafias que todavía están operando en el Perú. Salazar, estamos en vivo para Canal N, justamente de la consulta que le hacían al inicio a nuestros colegas, cuál es su opinión sobre estas visitas, más de 14 visitas que habría tenido el socio de Omar Chejade, el doctor Iván Torres, la Torre a Vladimir Montesinos. Son hechos absolutamente graves, porque es el señor Torres parecer socio de Omar Chejade, que es una persona de alto rango, políticamente hablando de este gobierno, ex vicepresidente, congresista de la República y procurador anticorrupción, que hacían yendo a visitarlo tanto a Montesinos, un socio de Omar Chejade. Creo que él tiene que dar alguna explicación en la comisión, lo vamos a citar, yo voy a pedir que lo citen, al señor Torres también hay que investigarlo y tomar declaración, como dije, al señor Montesinos, para ver qué temas estaban tocando. Y esto ha sucedido hasta pocos días antes que estalle el escándalo de la ilegal, digamos, diligencia y resguardo policial en la casa de Oscar López Menem. ¿Usted va a proponer que se visite? Sí, sí, nosotros hemos, en el Congreso, ustedes saben, hemos ido a tomar declaración en varios casos por una serie de investigaciones a Montesinos, y hay comisiones que han trabajado en ese sentido, hay que ir y tomar la declaración, porque una de las hipótesis, repito, que se maneja, es que este señor salía en la noche, ¿no? Salía en la noche y se iba a hacer sus actividades a ese inmueble, es una de las hipótesis que hay que descartarlas o hay que confirmarlas, eso sería gravísimo, y la situación para el gobierno también sería muy grave, de tal manera que yo creo que es indispensable, sobre todo con esta información que ha salido en la revista de Gillebrandt, hacer las diligencias pertinentes para licitarlo a este señor Torres, a Montesinos tomar la declaración y hacer las indagaciones, porque son un punto de partida más para hacer las investigaciones y llegar a las conclusiones. ¿El Congreso está marchado y también invitaría? Sí, vamos a invitarlo, obviamente, a él le conviene dar alguna declaración, capaz no sabe nada o sabe, pero tiene que hacer una declaración, eso es insustituible, indispensable para que se haga una investigación completa. ¿Para cuándo sería la próxima invitación o la próxima fecha? Nosotros vamos a hacer la próxima semana un cronograma de trabajo, cuáles son las fechas y cuáles son las personas que tienen que asistir, como investigados o como citados o como testigos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a las declaraciones del congresista Johnny Lescano. Entonces, Carlos, refiriéndose, fue justamente a esta información del semanario Gildebrandt, en sus treces, que da cuenta de las visitas del socio de Omar Chejá, del doctor Iván Torres Latorre, a la base naval del Callao. Habla de...